Aprender a manejar es una de las habilidades necesarias para transitar por la ciudad. Hoy en día existen academias que además de enseñarnos la parte práctica, nos proporcionan un manual en el que se muestran cada uno de los señalamientos de la ciudad. Pues es bastante importante porque si usted se fijará, ya no es igual que antes. Aquí en Tijuana cualquier persona podía tener un carro con 200, 300 dólares y pues compraban y manejaban ahí a la ventona nada más. Ahorita también el gobierno ha exigido pasar varias pruebas para poderle dar su licencia. Es importante porque aquí aprenden todo el reglamento de tránsito, señalamientos, las habilidades en las calles, pues saber manejar con responsabilidad. Regularmente aprendemos a manejar, teniendo como instructor a nuestros padres o algún familiar. Sin embargo, es necesario estar conscientes de que existen reglas para los conductores, entre ellos el conocer a detalle cada uno de los señalamientos. Usted sabe que cuando comienzan las personas a manejar aquí en la escuela que aprenden, respetan los señalamientos, pero ya conforme agarran experiencia y ya manejan bien donde quiera, pues les vale sombrilla, no hacen los saltos, van a alta velocidad, no guardan su distancia, no checan sus espejos y ahí es donde están los accidentes. Ahorita ya con el celular, ya ve, van hablando por celular y van manejando o se van pintando las mujeres en el mismo carro. Hay unos que van a estar leyendo. Una de las ventajas de las academias de manejo es que se realizan por un instructor certificado que nos brinda la confianza y la protección necesaria para un aprendiz de manejo. Generalmente aquí en el centro, casi todas las esquinas son altos o tienen semáforo. Un alto, si usted va en una calle caminando y ya sabe que en la esquina, porque desde lejos se ve el disco de alto, a mitad de la cuadra ya deje de acelerar. Entonces ya pasa su pie al freno y va usted bajando la velocidad para que al llegar a la esquina frene suavemente. Hay personas que llegan y frenan en la pura esquina, casi sacan por el vidrio a las personas, ¿verdad? Entonces, pues esa es la precaución, guardar su distancia. Saber a manejar es mucho más que encender el automóvil y avanzar. Se requiere de conciencia vial y educación para poder convivir y respetar a quienes nos rodean. Para Hola Californias, Ada Mitre.